bienvenidos a un nuevo pack opening de fifa 16 si a un nuevo pack opening si en este momento no la semana que viene por lo visto soy muy mentiroso y más de lo que creen se acuerdan cuando dije no 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 here comes de nada este es mío mentí pero no mentí porque quise mentí porque lo probé y no me rindió creo que el grisman común me rendía igual o mejor todavía y mentí porque vi que el equipo de la temporada de la lig 1 y de la serie a salieron al motivo entonces digo bueno le voy a dar una mini oportunidad es un mini pack opening más reducido de lo que solía ser normalmente van a ser menos packs y tal vez sean menos destacados eso habrá que verlo por tener suerte también nunca se sabe pero van a ser menos packs de lo que es normalmente y vamos a ver qué sale hay dos buenos equipos para que puedan tocar jugadores de esta semana uno es de la lig 1 tiene a la caseta y brymoy de la 28 como negar que son jugadoras son ángel de maría de 94 que hago silva de 93 david luis de 89 no te parece bien está rofier de 92 más 187 que mandando a de 91 se me ocurren muy buenos jugadores para que me toquen también está el de la serie al de la sería bueno hasta el pipa 95 de salió record breaker y no me tocó desgraciadamente pero este me gustaría mucho más de igual a de 91 bien y de 91 pova de 92 sala de 87 miranda 92 miranda me sale mucho a ver si me toca esta vez bufón de 93 el año bufón fue terrible está marquisio que ya estaban los todos consistentes y no estoy equivocado y cardio 88 alexandro de 88 muy buenos jugadores han sido 90 también es cuestión de tener suerte y que me toque algo y bueno también desgraciadamente ante todo esto hay un equipo de la semana que es muy 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 medio pelo con pero de 33 jugadores de oro nada más o cuatro aunque hay uno que está como héroe pero como mucho 4 entonces no hay mucho a esperar este equipo de la semana así que sí sin tardar más tiempo vamos a ir a ver cómo me fue en este mini para copen y no es como lo que es normalmente pero con suerte algo me toca no sé vamos a ver si va si va a postular para la selección y no me hace venganza no pongas no digas venganza no digas venganza Sergio Ramos ya no vale nada Sergio no Bajo King ganaba en la final de la Champions Vanfield ¿que me preguntaste? ¿Bamphie? Cualquiera ¿Te imaginas a Banffie en la final de la Champions? Soñaba ¿No sabés que me lo contaron mucho? No sé, no me quiero tirar por ninguno de los dos porque los odia los dos Ah, sí, eso resume todo Si cae una bomba molotov, Kevin, estaría bastante conveniente Eso es lo que más le conviene a Kevin Creo que va a ganar uno, así que... Deja de tratar el fútbol, creo, ¿no? Creo Creo Philip Lamb Y un Tots, me tocó... Fabinho me tocó Ya le he dicho Fabián Piana y Napak ¿Ya me tocó Bruno o no me tocó Fabián? Creo que Lamb vale más que Fabián Y me tocó el escudo... Estoy bendecido, me tocó el escudo del Liverpool Ya que estamos La verdad es que no, pero bueno La verdad es que te podías tocar el escudo de Villa ¡Otro más! Ahí está Se vienen todos juntos En Doye me tocó Yo puedo decir que gané el último Paco No importa que hay Paco Y el Troll de Paco va, me tocó Y el Troll de Paco va, me tocó Alonso Y otro más Zaponara, me tocó Zaponara Zaponara Tres seguidos Toca en Pax ¡Otro más! Silva ¿Qué onda con esto? Y cuadrado ¿Cómo cuadrado? ¿Cómo cuadrado no está? ¿Cómo cuadrado no está? ¿Cuánto dijiste que tenía que tocar seguidos para ganarte abajo? Cuatro No, estamos igual Si me tocó uno más Aunque sea, igual los míos son malos Es el problema ¿Otro más? ¿Cómo se dice? Ilici Ilici ¿Cómo se dice? Ilici 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 ¿Cómo se dice? Ayúdame, Bruno Por favor Dame una mano Dame una mano ¿Cómo se dice? Morite, morite No, no, por favor ¿Cómo se dice? Por favor Por favor Dame una mano, profesor de italiano Por favor Cinco seguidos No sé Delantero centro inglés Rony Ah, mirá, Rony No me había tocado estar No sé Peter check Bueno Le dije que era cortito Y con esta partecita Ya voy terminando Por esta semana Es muy corto Lo que voy a hacer esta semana Boom No va a ser mucho más Que estos packs Que estoy abriendo ahora Y si ya no toca Acá lo dejamos Porque esta No era a ver En el siglo alemán Y bueno Este viernes se viene El pack opening De EA Lo mejor de EA Va a elegir lo mejor Seguramente se viene eso Delantero centro argentino Agüero de nuevo Agüero de nuevo Ya lo tenía Ahora me tocó repetido Y Bruno de nuevo Lástimo que ya no está todos Bueno Aunque la suerte no destaca Es una suerte ahí A medio buen gusto Porque me tocaron 5 Tots al hilo Y un Agüero ahora Los últimos packs Siempre dejo los mega sores Para el final Porque a veces me dan suerte A veces no ¿Hay algo? Portero Sirigu Ya cuando ves la bandera Y ese escudo Sirigu o Sirigu Así que nos vemos la semana que viene Si Dios quiere Con sobres de lo mejor de EA Con la búsqueda de los mejores de EA Y Sahin Jumbo Sobre Jumbo El jugador es único para cerrar Muchas gracias Nos vemos la semana que viene P-Max Estoy en mi izquierdo ¡Insigne! ¡Vamos! Mirá con cuál cerramos Uno de 90 de media Insigne Insigne Mejor manera de cerrar No se me ocurre Nos vemos